Hey yo, what's up guys, amigos, ¿cómo están? Yo soy Fanet, bienvenidos a un nuevo video reaccion Hoy traemos lo que es prácticamente la nueva canción que salió hace cuarenta y tantas horitas de Pop Smoke Subtitulada Mr. Jones con Future, así que vamos a ver qué tal está Me parece que va a ser un hit, un temazo, así que vamos a dar el play Despansa en paz, Pop De antemano creo que, bueno, sería todo de mi parte, espero que te haya gustado la reacción Igual el punto de opinión puede que no esté tan fuera de criterio Pero sí me gustaría que nos apoyaras por ahí con la suscripción, recuerda que es completamente gratis Por ahí te dejo el banner, es completamente gratis, activa la campana, deja un like, comenta Más aparte recuerda que estamos traiendo contenido diario, es completamente variado todos los géneros musicales Así que te invito a que nos sigas, nos apoyes y nos pases a ver en los otros videoclips que tenemos de reacción y de opinión, ¿vale? De antemano yo creo que es todo, yo soy Fanet de Creator, me encuentras en redes sociales como arroba watchfanet Más aparte recuerda que ya puedes dejar un like, comentar y suscribirte, es completamente gratis Nos vemos en la próxima, cuídense, eviten los excesos y mil bendiciones Adiós Adiós